Hoy aprenderás a buscar con tu visor de imágenes. Observen el ejemplo con este auto. Pulsan a Obesqueda Visual y nos da los datos del Bugatti Chico. Así que comencemos y vamos a usar la imagen de Elon Musk. Donde marca la flecha es Búsqueda Visual con B. En caso de no saber quién es él, la IA nos dirá. Hacemos clic. Nos saldrá todo lo que tiene que ver con lo que estamos buscando. Es de mucha ayuda a la hora de no saber qué es lo que estamos mirando, en el visor de imágenes. De esta manera nos puede facilitar a la hora de ver una imagen que queremos saber. Es muy útil este truco, ya en esta parte nos dará más información de lo que busca. Cerraremos y pondré otro ejemplo con un auto. Tenemos este vehículo. Usaremos la misma forma del visor para buscar en Búsqueda Visual. Pero si no sabemos nada de él, o si solo sabemos que es un Bugatti pero que modelo. Pero a la hora de darle, ven que sale más información de este carro, que es Bugatti Chiron. Y así de esta forma nos podemos ayudar con la IA de Microsoft. Es todo de este vídeo. Si quieres más vídeos como este, sígueme para más. Te dejaré uno por aquí arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!